Hola Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, sí Ya, bueno, no se pone el efecto Les debo unas cositas, o sea, les tengo que decir unas cositas, sí Por eso este video se va a tratar de avisos, parten 1, 4 o 5, creo que 5, sí Bueno, estoy comiendo helado, te pillamos El primer aviso, cuando les dije que iba a celebrar Halloween En Fantasilandia, que ya les dije que era un parque de diversión y todo eso, bla 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 No lo celebra ahí porque me había enterado de que una amiga en su casa hacía, por ejemplo, para Halloween En la misma noche de Halloween, hacían una fila para pasar por las casas buscando dulces Y que después hacían actividades, todo tipo de cosas Y bueno, dije, bueno, entonces mejor no voy a Fantasilandia y me quedo a eso Porque quiero hacer actividades más que recoger dulces Y me inscribí y no fui a Fantasilandia Sí, pero no hicieron actividades Lo tengo que hacer con este Bueno, segundo aviso Se acerca mi cumpleaños Esta misma semana El 16 de noviembre Si me quieren mandar saludos Saludme Eso ¿Eso rato? Ah, sí, también lo voy a celebrar en un parque Y voy a que sí grabé Pero un video así como más o menos de 10 minutos No tan largo Pero eso Tercer aviso Yo les dije En un video de avisos Que iba a seguir con unas Que iba a seguir con unas series Que, bueno, de Little Spectre Pero Yo les dije que mi canal no tenía contenido así No tenía El contenido no era solo de Little Spectre Sino que iba a ser de cualquier cosa Y como dije eso Yo creo que no tengo que seguir haciendo la serie Y además que están muy fomes Y además que, miren Hice otras cosas Y otras cosas Y no siento Desarmar esas casas Para hacer las casas de antes De los Como de mi vida No Voy a seguir con la serie de mi vida de Roxy Mi vida como Roxy, no sé O la vida de Roxy No acuerdo Pero Voy a seguir con esa serie Con las de mano Ah, mi diente Con las demás Las de series no Porque También me va a bloquear Bueno Eso Tercer aviso Cuarto aviso El próximo Halloween El próximo año Si sigo teniendo mi canal Yo creo que sí Y no sé Suscribir Voy a pasar Halloween Sí o sí Pero sí o sí En Fantasilandia Y no creo que me deje de grabar Voy a grabar con mi celular Porque estoy grabando con mi tablet Que envolvía la normalidad Estaba mala Pero ya no Estaba mala de la batería Con eso sí Aunque la cámara Digamos que Más o menos mala Porque va a ir a experiencia Me va a salir en un video, ¿ok? Hola ¿Qué tal? Bueno Si os he hecho Halloween El próximo año Lo voy a celebrar en Fantasilandia Y no creo que eso Le importe tanto a ustedes Pero bueno Es que no sabía Qué más decir Yo sé que el video Se hizo muy Ah, sí Antes de eso A ver, esperen Dejen buscar algo Por YouTube Por mi canal Ay, miren lo que pasó Es que esto no lo entiendo Pero pasó algo con mi canal Si alguien sabe Dígame No puedo entrar en mi cuenta Miren No puedo entrar en mi cuenta Bueno, pero igual Vamos a buscar Yo soy Bea Jiménez Yo soy Bea Jiménez Muy bien Ah, sí, sí Me sale Le cambié el nombre Por yo soy Bea Jiménez Soy como un chino O no sé Y el A ver Bueno Voy a hacer una pasadita De mostrarle mis Cosas que Es que mi abuela fue a Estados Unidos A Nueva York Porque ella es directora De un colegio acá en Chile Y tuvieron que ir Veinte directoras, creo A Estados Unidos A unos colegios No sé por qué Y les voy a mostrar primero Los petchops que me trajo Bueno Ella me trajo Siete petchops Que Bueno, este sí Y les voy a mostrar este Está un poquito sucio Un poquito, mucho Porque lo ocupaba en el colegio Y en el colegio me asociaba Las manos con el lápiz mina Y no me dejaban ir al baño A lavarme Bueno Este Se le están borrando Lo Y Es así Mira Si tú lo apretas Es así Pues Ya es relajante Anti-estrés Bueno Los segundos Son Una colección especial Que llegó Una colección especial De Little Stepchops Sí Que son en blanco y negro No sé si las conocen Salió en la peli Que son Primero Mi abuela me trajo Salió de la colección especial Que son estos Dos banditas Chiquititos Uno es blanco y negro Con rosado Y el otro con morado Después tengo estos dos perritos Que igual Uno es blanco y negro Con rosado Y el otro con morado Miren Son igual O sea Sí Y Estos gatitos De acá Este es negro Con blanco por aquí Y con un poquito De celeste En las orejas Y este es blanco y negro Pero más bien es como blanco Pero son las celestes No sirven Y tienen las orejas Les voy a mostrar las zapatillas que me trajo Bueno Son Converse Son esas de aquí Son Converse Que son rosadas Rarito Son muy bonitas Son sin caña O como sea que se diga Y por aquí abajo Como todo Y esto también Ahora con las poleras Las poleras son Tengo que dejar el lado Son Esta Es morada De la marca Tommy Hilton Creo Así se llama No estoy segura Y Dice Esto es como para Verano O primavera Porque se está aceptando el verano Y la primavera Y esta bolera Que me Pero que me Re que te encantó Esta Miren Es hermosísima Y acá En estas líneas De acá Se puede Escribir Con este plumón Que este plumón Venía con la polera Si Se le escribe Y después se borra Con Cuando lavas la polera Se borra lo que está escrito Bueno Yo el plumón Es negro Venía con la polera Y le estoy guardando En esta cajita Para que no se me pierda Bueno Lovers Eso fue todo Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse Comentar Y compartir Chau No se desuscriban Lo estoy mirando Bueno Chau